En su preparación académica, algo también que tiene que ir de la mano es la sabiduría y el conocimiento que va obteniendo en la Palabra de Dios. Ya ella empieza a deletrear la Biblia, ya ella empieza ya a leer su Biblia y va obteniendo el conocimiento en la Palabra de Dios. El Provecio nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Ello de los niños. A los nueve años, ¿cómo tienen esa inocencia? Aún ellos desean poder tener algo. Ella viene portando un peluche. Que a las niñas les encanta. Pianji Sibeli Lucas Domingo. Y ahora Levi Castillo Cardillo. Viene representando una edad de nueve años. Las niñas son más detallistas. A ellas les gustan más los peluches, las pequequitas y pues ahí. Esa inocencia que los caracteriza de una manera muy especial a las niñas. Ya pues a la edad de ocho años, pues ellos de verdad han obtenido el conocimiento. También la inocencia de poder seguir jugando con su peluche. Y a la edad de diez años, como que ellas ya van dejando atrás los que son los juegos de niñas. La edad de diez años lo viene representando la niña Jenny Joana Gómez López. Y el niño John de Neymar Lucas Gómez. Ahí a las niñas pues como que ya no les gusta tanto jugar. Ahí ya van ellas más entremetiéndose en aprender algo nuevo. Algo más allá que son los juegos de niñas. A la edad de once años, ya no hay juegos de niños. Ya ella empieza a ayudar a mamá y a demostrar las habilidades que ella obtiene al poder hacer los quehaceres. La edad de once años viene representada por la niña Athelyn Bisbany, Lucas, Lucas y Jefferson Noé de Galiles. Ahí ya las niñas empiezan a agarrar los cartencitos, a freír su huevito, a querer torcear, a querer hacer lo que mamá hace. Y por eso es muy importante que nosotros como madres seamos un buen ejemplo para ellas. En la cocina, en la casa, a donde quiera que nosotros vayamos. Porque ellas siguen nuestros pasos. A la edad de doce años, obtienes su primer reconocimiento a este esfuerzo que inició desde los seis años. Recibamos con fuertes aplausos a Melania Ángela, Lucas Gómez y Andy David Ramírez Ruiz, portando el diploma de sexto grado de primaria. Todo esfuerzo tiene su recompensa y ella ahí es donde obtiene ese diploma. A la edad de trece años, ella decide seguir con su preparación académica y decide entrar a un básico. Recibamos con aplausos a Mayeri Carrillo Carrillo. Ella inicia una nueva preparación hacia un mejor camino secularmente. A la edad de los catorce años, ya la niña empieza con una ilusión, mami, yo ya voy a cumplir quince años. Mami, ya voy a entrar a lo que es la juventud. Y es ahí a los catorce años donde lo repito. ¿Quita? Bianchi Anaditucas Zacarías y el joven Dionisio Funes Gómez. Ella viene, pero que se abre hacia algo más, a conocer algo más de las experiencias de la vida. La edad de los catorce años es ahí donde termina una etapa e inicia ya la etapa de los quince años. Ella simbólicamente cortará un listón que simboliza que Chana Niñez ha quedado atrás. Y que hoy inicia un nuevo camino, un nuevo estendero, algo nuevo hacia lo desconocido. Nadie sabe qué pasará, pero con ayuda de Dios, todo será de bendición. Ella abre el camino para lo que hoy se le impondrá a la señorita quinceañera, lo cual es las zapatillas. Lo cual viene siendo por la señorita, Greidy Miraida Gómez. Esas zapatillas que representan un nuevo caminar. Esas zapatillas que hoy serán impuestas para demostrar que no aquí ha terminado todo, sino que al contrario, es un nuevo caminar para nuestra linda quinceañera. Algo que también se impondrá hoy a la señorita quinceañera es un anillo, el cual viene portada por la señorita Jocelyn Lucas Gómez. Ese anillo que no tiene principio ni fin, así como el amor que le tienen a esta hermosa quinceañera a sus padres, la familia, así como también el amor de Dios no tiene fin para ella. Dios está ahí dispuesto a darle su amor, la cobertura para que ella pueda seguir su vida de triunfo en triunfo. Algo que se le entregará a la señorita quinceañera es la corona, que viene portada por la señorita Erika Esmeralda Velázquez Borges. A lo cual pues la distingue como una princesa de Dios. Esa corona que pues aquí es simbólicamente, pero que un día si ella le sigue siendo fiel al señor, un día esa corona la obtendrá también en el reino de Dios. Algo que se le entregará también a la señorita quinceañera es la muñeca. Algo representativo a lo cual lo viene presentando la señorita Ureiza Andariel Lucas Carrillo. Esa hermosa muñeca que será el último regalo de niña. Ahí viene esa hermosa muñeca. Con una muñeca inician su niñez y con una muñeca pues se termina también la niñez y se da paso a la hermosa juventud. Algo también que servirá en esta mañana para pedir la bendición de Dios sobre la cual estará la señorita arrodillada es el almohadón. Viene portado por la señorita Odaisi Amaridis Argueta Carrillo. Sin la bendición de Dios no podemos hacer nada. Y también no puede hacer falta en esta mañana hay un recuerdito para que usted cuando lo vea diga Yo fui a sus quince años. Y ellos vienen siendo portada por la señorita Mariclaret Sarai Herrera Cano y el joven Nelson Solís López. Qué hermosa es la niñez y la juventud. Más hermosa es cuando le servimos a Dios y le damos lo más preciado a nuestro tiempo, nuestros años preciosos al servicio de nuestro Dios. Y ahora sí les voy a suplicar que se pongan de pie. Y vamos a observar, les suplico que se pongan de pie. Y vamos a observar ahí como los jóvenes vienen adornando el camino para algo tan esperado. Para la entrada de la señorita Quinceañera. Vemos ahí la entrada de la señorita Quinceañera, lo cual les suplico sus aplausos. La señorita Quinceañera, Carla Vanessa Lucas Gómez y su acompañante, Caballero Robinson Martínez. Y mirar en el ser hermoso. La señorita Quinceañera viene acompañada de su madre, Rosalina Gómez Ruiz, y de su tío, Roberto Ruiz, en representación a su padre. Y qué bonito es ver a la señorita Quinceañera que está acompañada de su padre. Padre, pues, aunque anhela poder estar, no está. Pero sabemos que desde donde él está, le envía abrazos, besos. Y ahí, verdad, pues, un día quizá él va a estar nuevamente en este hogar. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Bueno, ahí la representación, ¿verdad?, de la campana. No puedo dormir. Ya, digo, llevada a cabo. Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy. Y me anhelo a esperar. Y siga le dando ahí esos aplausos a la señorita Quinceañera. Eso no es de todos los días. Esta vez, hasta los quince años, de ahí encuentro. Ya no podemos vivir nuevamente en esta experiencia. Los quince años se viven solo una vez en la vida. Como si jamás me marcharas. Ojalá pudiese pedir pequeña. Por favor, no me estás mal. ¡ construNotpection y viendo. Apocalipsis y ventajas. ¡Huscríbete a míI이야! Siempre pasar... Siempre estará... Siempre estará... Siempre llegar... Brindémosle un aplauso más a esta hermosa familia Que hoy pues celebra los 15 años de Carla Vanessa Lucas Gómez Quizás hay momentos, ¿verdad? Pues sentimientos encontrados de tristeza, así como de alegría también Pero sabemos que Samana Rosa se siente muy contenta Pues está en ágrima de alegría Como tal